Hola, hola, hola. Buenas tardes, días, noches, lo que corresponda. Mientras están en paro, vamos a hacer esta clase de cuerpos cetánicos. Y nuestra culturizante imagen del día de hoy es una composición por una artista online que se llamaba Fat Karana y es para el Día Internacional de la Diabetes, porque lo que vamos a ver tiene mucha importancia respecto a la diabetes. Esta clase es relativamente más corta que las otras, pero incorpora los temas de ciclo de Krebs y degradación de ácidos grasos y de aminoácidos bastante fuerte. Vamos a ir viendo. Así que hoy día vamos a ver cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos normalmente se consideran parte del metabolismo lipídico. Parte de los cuerpos cetónicos también vienen de aminoácidos, así que yo prefiero pasarlos después. Pero en general son parte del metabolismo lipídico. El metabolismo lipídico tiene como punto central al acetilcoenzima A, tanto para degradación como para síntesis. Y el acetilco A se va al ciclo de Krebs, así que el ciclo de Krebs es extremadamente importante en esta parte del metabolismo energético. Los cuerpos cetónicos, en general, son un destino alternativo para la acetilcoenzima A. Proveniente de cualquier parte, pero en general el proceso que más produce es la beta-oxidación. Pero si bien es el mayor aporte, no es el único aporte. Los cuerpos cetónicos se producen en el hígado y son básicamente tres, aunque dos solamente son los importantes. Uno es el acetoacetato, que es básicamente un acetato pegado con otro acetato. ¿Ya? Aquí tienen el primer acetato y el otro acetato. Y el otro es el D-beta-hidroxiputirato, que es básicamente igual. Fíjense que aquí tienen un acetato. ¿Ya? Y en el otro se ha cambiado este enlace con doble oxígeno por un OH. ¿Ya? Esa es básicamente la diferencia. ¿Ya? Claramente de uno a otro hay un proceso de reducción, pero no es más que eso. Es solamente un proceso de reducción. El tercer cuerpo cetónico, que en realidad es una casualidad casi, es la acetona. ¿Ya? La acetona se produce por descarboxilación. Fíjense, si usted corta el carboxilo de los cuerpos cetónicos, produce acetona. ¿Ya? Literalmente la acetona que usted utiliza para pintarse las uñas. O sea, para limpavintarse. Bueno, sí, en realidad no hay una cuestión en acetona, pero para despintarse las uñas. ¿Ya? Esa es la que usted la produce en su cuerpo. ¿Ya? Ahora, la acetona es fácil de volatilizar. Por lo tanto, es exhalada, ¿ya? Por la respiración. Y de hecho, no debería acumularse porque mucha acetona es tóxica. ¿Ya? Y es un... No un misterio, pero ya es extraño la razón por la que se produce. Ya vamos a hablar sobre eso, pero es extraño. No debería ser intencionado, o sea, entre comillas, porque claramente el metabolismo no es... No piensa, pero... Es como la idea. La acetona en realidad es un punto muerto de los cuerpos cetónicos. No sirve para utilizarla, solo se puede liberar. Y se libera en la respiración. ¿Ya? ¿Dónde utilizamos los cuerpos cetónicos? ¿Ya? Los cuerpos cetónicos se pueden utilizar de manera normal, o sea, sin ninguna preparación previa, en varios órganos. Básicamente, músculos. ¿Ya? Los músculos utilizan varias fuentes de energía. ¿Ya? Pueden utilizar glucosa, pueden utilizar ácido graso, pueden utilizar aminoácidos. ¿Ya? Y también pueden utilizar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y todas estas fuentes las pueden utilizar directamente, sin necesidad de una preparación anterior. A eso me refiero. ¿Ya? También la corteza suprarrenal puede sobrevivir, o sea, puede sobrevivir, utiliza normalmente cuerpos cetónicos. Ahora, nótese que normalmente los cuerpos cetónicos están en una cantidad miserable, o sea, muy baja, ¿ya? En sangre. ¿Ya? O sea, prácticamente no hay cuerpos cetónicos en normalidad. ¿Ya? Y lo poco que hay es utilizado por los músculos escláticos, cardíacos, la corteza suprarrenal. Ahora bien, el cerebro normalmente utiliza glucosa. ¿Ya? De hecho, utiliza la mayor parte de la glucosa. Y como les habíamos hablado en clases anteriores, el cerebro es incapaz de utilizar ácidos grasos. ¿Ya? Porque no atraviesan la barrera hematoencefálica, representada acá con parte de los astrocitos. ¿Ya? Pero no es la única parte de la barrera hematoencefálica porque también está la membrana aracnoides. ¿Ya? Entre las cuales están los vasos anílios. Pero no es lo mismo. El asunto es que los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica y eso tiene como consecuencia que el cerebro es incapaz de utilizar ácidos grasos. Sin embargo, los cuerpos cetónicos pueden atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Y por lo tanto el cerebro puede utilizar cuerpos cetónicos. Sin embargo, no está preparado de facto para utilizar cuerpos cetónicos. O sea, no de facto, a priori no está preparado. Sino que debe empezar a producir algunas enzimas. Entonces se demora un poquito. ¿Ya? Y puede, si bien, adaptarse. Normalmente esa adaptación se da en condiciones de inanición. ¿Ya? No, ni siquiera en condiciones de glucosa baja. ¿Ya? En condiciones de glucosa baja, la glucosa es destinada básicamente al cerebro. ¿Ya? Pero en condiciones de inanición, cuando prácticamente el ingreso de glucosa es cero. ¿Ya? Igual va a haber glucosa. ¿Ya? Porque el cuerpo puede hacer glucosa. ¿Ya? Pero en este caso, el cerebro utiliza cuerpos cetónicos. Normalmente no lo va a hacer. En ayuno se produce un poco de cuerpos cetónicos. Y es posible que el cerebro utilice algo de esos cuerpos cetónicos. Pero en general, no suele ser la principal fuente de energía en absoluto para el cerebro. ¿Ya? Los cuerpos cetónicos tienen una utilidad. Y es que permiten que el hígado realice beta-oxidación continuamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza, lo que usted hace, beta-oxidación en el hígado, y al mismo tiempo que el hígado necesita mandar energía al resto del cuerpo, ¿Ya? El hígado tiene que hacer gluconeogénesis. ¿Ya? El hígado tiene que hacer gluconeogénesis porque manda glucosa al resto del organismo. ¿Ya? Entonces, veamos el asunto. El hígado necesita hacer beta-oxidación. La beta-oxidación para obtener su propia energía y seguir trabajando. La beta-oxidación utiliza el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y la gluconeogénesis consume los intermediarios del ciclo de Krebs. Acuérdense que la gluconeogénesis, representada acá, parte o bien desde piruvato, ¿Ya? Que se puede obtener de algunos aminoácidos, pero en general, el piruvato viene del lactato y no estamos teniendo glucosa porque estamos diciendo que estamos haciendo beta-oxidación. No hacemos beta-oxidación, no podemos obtener piruvato. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar oxalacetato del ciclo de Krebs. Y esto es contraproducente. Al mismo tiempo, estamos quitándole intermediarios al ciclo de Krebs, pero estamos usando el ciclo de Krebs para producir energía que necesitamos para producir glucosa. O sea, si se fijan que estamos haciendo dos cosas que son opuestas para poder utilizar energía, o sea, para poder asintetizar glucosa, yo necesito energía. Y esta energía sale del ciclo de Krebs. Y al mismo tiempo, los intermediarios salen del ciclo de Krebs. Entonces, si yo hago gluconeogénesis, se me dificulta el trabajo porque enlentesco el ciclo de Krebs. Porque le estoy quitando los intermediarios. En condiciones normales puede que no sea tan terrible, pero si no tengo otra fuente de energía más que la beta-oxidación, aquí estamos trabajando en cosas opuestas. Estoy obteniendo energía a través del ciclo de Krebs, y estoy obteniendo además, estoy sacando los intermediarios del ciclo de Krebs, y por lo tanto no puedo obtener energía a partir del ciclo de Krebs. Entonces, el realizar beta-oxidación y gluconeogénesis al mismo tiempo, para el hígado, es contraproducente. Además, el hígado tiene una cantidad limitada de coenzima A, y estar constantemente utilizando la coenzima A por la beta-oxidación, me va a hacer aún más complicado poder hacer todo el sistema. Así que, los cuerpos cetónicos me permiten liberar la coenzima A, para poderla seguir utilizando, y me permiten reducir la cantidad de gluconeogénesis que voy a hacer. Y por ende, como reduzco la cantidad de gluconeogénesis, me permite aumentar la cantidad de intermediarios del ciclo de Krebs, disponibles para hacer la obtención de energía que necesita el hígado en ese momento. Entonces, los cuerpos cetónicos se exportan desde el hígado a otros tejidos, y en los otros tejidos son reconvertidos a acetilcoenzima A. Los otros tejidos no están teniendo el problema que está teniendo el hígado, que está teniendo que hacer al mismo tiempo la gluconeogénesis y la beta-oxidación. Y los otros tejidos pueden estar haciendo tranquilamente beta-oxidación por sí solos. Así que, un poco más de acetilcoa no va a hacer mucho problema. Entonces, en estos otros tejidos, el acetilcoa, que se va a generar a partir de los cuerpos cetónicos, se oxida en el ciclo de Krebs de la manera tradicional. O sea, no, no, no. Lo que estoy haciendo, entonces, es cambiar el lugar donde se va a producir la degradación. Vamos a explicarlo con un dibujillo. ¿Ya? Entonces. Vamos a dividir esto en dos. Vamos a poner el hígado acá. En el hígado, entonces, vamos a poner el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y vamos a poner acá la beta-oxidación. Entonces, vamos a poner ácidos grasos, que se me van a degradar hasta acetilcoa. ¿Ya? Y la acetilcoa, nos vamos a meter el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y vamos a poner acá la beta-oxidación, para que no se le olvide que eso está pasando. ¿Ya? Entonces. Esto es lo que está pasando por, en el hígado, estamos haciendo beta-oxidación, tranquilamente. El problema es que el hígado tiene que mandar glucosa, ¿Ya? Al resto del organismo. ¿Ya? Y si el hígado, para poder mandar glucosa, tiene que hacer gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis la saco a partir de intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, si yo meto constantemente acetilcoa al ciclo de Krebs, para poder obtener energía, básicamente electrones, que voy a transformar eventualmente en ATP, y este ATP lo tengo que meter a la gluconeogénesis. ¿Ya? Aquí se fijan que tengo un problema. ¿Ya? Mi problema es que si estoy constantemente haciendo beta-oxidación, estoy constantemente metiendo el acetilcoa aquí, voy a estar sacando intermediarios del ciclo de Krebs, y por lo tanto no voy a poder hacer más ciclo de Krebs. Si no puedo hacer más ciclo de Krebs, no puedo obtener ATP, y por lo tanto no puedo hacer gluconeogénesis. Y eso no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, para evitar este problema, lo que voy a hacer es en vez de tomar constantemente intermediarios del ciclo de Krebs, voy a mandar aparte, vamos a cambiar esta flecha, vamos a sacarla de aquí, y el acetilcoa lo vamos a mandar a cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y los cuerpos cetónicos me van a dar energía al resto del organismo. De esta manera puedo reducir la cantidad de gluconeogénesis, la cantidad de glucosa que voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que los otros tejidos tengan acetilcoa para meter directamente en su propio ciclo de Krebs, porque para el caso, al final, a partir de la glucosa, yo voy a generar intermediarios que me van a llevar al ciclo de Krebs igual. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy permitiendo es que no necesite tanta glucosa, pero pueda hacer obtención de energía en los otros tejidos igual, a partir del acetilcoa que se está generando en el hígado, pero sin depletar la coenzima A, porque estoy mandando a los cuerpos cetónicos que no son con enzima A. ¿Ya? Entonces, en vez de mandarle glucosa a los organismos, lo cual se hace muy difícil al mismo tiempo que la cove de oxidación, ¿Ya? Les mando directamente el acetilcoa. ¿Ya? Esa es la gracia. En vez de mandar glucosa, el hígado entonces manda cuerpos cetónicos cuando no dispone de otra forma. ¿Ya? La gracia de esto es que el hígado igual puede destinar un poquitito para hacer glucosa y que esta glucosa se vaya a los tejidos importantes, básicamente el cerebro. ¿Ya? Y el resto de los tejidos se puede adaptar a consumir cuerpos cetónicos. Esa es la idea. ¿Ya? Espero que se haya entendido. No hay nadie va a decirme, así que... ¿Ya? ¿Cómo generamos entonces los cuerpos cetónicos? ¿Ya? Mediante el proceso de cetogénesis, que es generación de los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y no es un proceso excesivamente complicado, la verdad. ¿Ya? Solo requiere de acetilco encima. ¡Ah! ¿Ya? Si se fijan, o sea, si se recuerdan, el primer cuerpo cetónico era acetoacetato, que tiene dos acetatos, dos acetiles. ¿Ya? Y entonces necesito juntar dos acetilcoa, que es como lo lógico. ¿Ya? Este paso lo hace la misma enzima que degrada, ¿ya? Cuerpos, los acopos, ¿ya? Que degrada acetos grasos en la beta-oxidación. ¿Ya? Que es la última enzima. La tiolasa. La tiolasa normalmente me rompía esta estructura, ¿ya? Y me la convertía en dos acetilcoa. ¿Ya? Bueno, en acetilcoa hay un acilcoa. En este caso se hace la reacción inversa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto pasa cuando hay mucho acetilcoa. Y esta enzima, entonces en vez de funcionar en la dirección que funciona la... Beta-oxidación, que es hacia arriba, aquí en este caso, ¿ya? Empieza a funcionar hacia abajo. ¿Ya? O sea, empieza a funcionar al revés. En beta-oxidación la enzima funciona para arriba, en cetogénesis funciona hacia abajo, porque hay mucho acetilcoa, ¿ya? Porque como estoy tratando de hacer beta-oxidación para obtener energía y mandársela al resto del organismo, ¿ya? Pero estoy al mismo tiempo haciendo gluconeogénesis y depletando el ciclo de Krebs, ¿ya? Se me acumula acetilcoa porque no puedo procesarla en el ciclo de Krebs si no hay suficientes intermediarios. ¿Ya? Entonces, como se acumula, ahora empieza a ser el proceso inverso. ¿Ya? Y en vez de separar, empieza a unir dos acetilcoa. ¿Ya? Pero aquí viene la parte diferente. ¿Ya? Después de esto se le une otro acetilcoa con la enzima HMG, coenzima A, sin tasa. ¿Ya? Y me forma, el siguiente acetilcoa se pega acá, donde está marcada con la flechita. ¿Ya? Se pega no en el extremo, sino que en el carbonilo. ¿Ya? Por eso me deja este OHMG, ahí entre medio. ¿Ya? Y me genera beta-hidroxid, beta-metil, glutaril, coa. O-H-M-G, coa. Esto lo vimos también, en la última clase, en la síntesis de esteroles, en la síntesis de colesterol. ¿Ya? Y el HMG, o el beta-hidroxid, beta-metil, glutaril, ¿ya? Se convertía después en mevalonato. ¿Ya? Sin embargo, la enzima que hace eso, ese efecto, en la síntesis de colesterol, es una enzima citosólica. Y esto está ocurriendo en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Ojo con esto. La cetogénesis ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? No en el citoplano. Por lo tanto, tengo otra enzima que me hace esta misma cosa. ¿Ya? Y después tengo una enzima extra que me remueve un acetil-coa, porque solo necesito dos acetil-coa. O sea, solo necesito dos acetiles pegados, no tres. Y el HMG tiene tres. Y me remueve el primero, el que no está pintado, y es el que es el que tiene todavía la coenzima A. ¿Ya? Entonces, con los dos últimos que entraron, me genera aceto-acetato. O sea, punto, dos acetil-coa, después le veo un tercero, en una posición no en línea, y saco el primero que tenía para generar aceto-acetato. ¿Ya? Y aquí ya tengo un cuerpo cetónico, el primer cuerpo cetónico, que no tiene coenzima A. Ahora, a partir de ese aceto-acetato, yo puedo generar el D-beta-hidroxiputirato. ¿Ya? Y todo lo que tengo que hacer es cambiar el oxígeno con doble enlace y ponerlo con un enlace simple. ¿Ya? Agregando un par de hidrógenos, uno de oxígeno y uno de carbono, porque quede todo con los enlaces apriados. Lo que hice entonces fue agregar hidrógeno, es decir, reducir. Y por lo tanto, debo oxidar algo. ¿Ya? Así que, este proceso, toma NADH. ¿Ya? En todo caso, la conversión de aceto-acetato a D-beta-hidroxiputirato es reversible perfectamente. ¿Ya? Y de hecho, debo revertirlo después para el siguiente paso, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, acá tengo el otro cuerpo cetónico. ¿Ya? Que, por cierto, no son cuerpos ni es cetónico. El D-beta-hidroxiputirato, pero ninguno de los dos es un cuerpo porque son moléculas muy chiquititas. ¿Ya? El aceto-acetato sí es cetónico, tiene el... el doble enlace con oxígeno aquí, que es una cetona, pero el... D-beta-hidroxiputirato no. Pero da lo mismo. En realidad, el nombre no tiene que ver con eso. En realidad, el nombre se le puso básicamente porque al mismo tiempo se genera acetona. ¿Ya? La acetona se genera por descarboxilación de el aceto-acetato. ¿Ya? La descarboxilación hace que se le salga ese carboxilo, como CO2. ¿Ya? Y se genera entonces acetona. ¿Ya? Como les decía antes, la acetona es inútil. ¿Ya? No tiene forma de devolverse. Es un... una... un producto final. ¿Ya? No tiene más opciones. Queda como acetona. ¿Ya? Y no es utilizable por el organismo. Así que simplemente se va por la sangre hasta que se sale por los pulmones. ¿Ya? Y es expelida en el aliento. ¿Ya? Esta descarboxilación del aceto-acetato puede ocurrir espontáneamente. ¿Ya? Pero además hay una enzima que es la aceto-acetato-descarboxilasa. ¿Ya? Que no tiene mucho sentido. Porque como les decía, esto es inútil. La acetona no tiene mucho sentido. No tiene sentido producir acetona. ¿Ya? Entonces, no hay claridad de por qué seguimos produciendo acetona. ¿Ya? Se piensa que tal vez tenga que ver con la nivelación de la cantidad de aceto-acetato y de beta-hidroxibutinato. ¿Ya? Pero. ¿Ya? La verdad que nadie está muy bien para qué sirve. ¿Ya? Si usted lo busca, no me encontraré exactamente porque no se sabe por qué se sigue produciendo. Se produce. Ahora, la acetona se produce en cantidades muy pequeñas porque normalmente no necesitamos muchos cuerpos cetónicos. ¿Ya? Pero en el caso de que haya muchos cuerpos cetónicos se empieza a producir mucha acetona. ¿Ya? Y se genera mucho cuerpo cetónico cuando no se puede utilizar la glucosa, cuando no hay glucosa. ¿Ya? Y esto equivale, o sea, no exactamente, pero es parecido a lo que pasa en diabéticos. ¿Ya? En diabéticos la insulina no se produce y por lo tanto las células no pueden ingresar suficiente glucosa. ¿Ya? Entonces se empieza a producir mucho glucagón porque puede ser que la insulina inhibe la producción del glucagón. Entonces el glucagón induce la producción de glucosa en el hígado y el hígado empieza a producir glucosa. Cuando el hígado ya deja de poder producir glucosa empieza a producir cuerpos cetónicos. Así que diabéticos que no están tratados producen mucho acetoacetato y por ende mucho beta de hidroxibutirato y mucha acetona. ¿Ya? Y este es el la razón de que se supone que usted pueda oler a los diabéticos ya bueno no a lo oler a oler pero puede olerle el aliento a los diabéticos. Se supone que tiene olor a fruta pero según yo la acetona no tiene olor a fruta pero bueno yo no dije que tenía olor a fruta y nunca he oler diabético así que no sé pero la cosa es que se puede oler la acetona en el aliento de los diabéticos. Y este el hecho de que usted pueda sentir la acetona en el aliento de los diabéticos es indicativo de que está pasando con un diabético digamos una persona normal no debería producir suficiente acetona como para que usted lo huela ya debe producir muy poquito. ¿Cómo se usan entonces los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos se pueden transportar tanto como de beta-hidroxibutilato como de acetoacetato ya pero al llegar al tejido estrepático donde se van a utilizar lo que se utiliza es el acetoacetato ya así que el d-beta-hidroxibutilato es convertido en acetoacetato y para eso las células tienen la misma enzima que me convierte el acetoacetato en d-beta-hidroxibutilato si es es reversible ya entonces me genera además un NADH en bacán ¿ya? ¿ya? entonces a partir de este acetoacetato ¿ya? lo que yo hago es meterle una coenzima A ¿ya? pero no meto una coenzima A que esté suelta sino que utilizo un intermediario del ciclo de Krebs succinil coenzima A ¿ya? entonces así no tengo que gastar energía para pegar la coenzima A porque pegar la coenzima A cuesta ¿ya? entonces simplemente la intercambio le meto la coenzima A al acetoacetato y lo convierto en acetoacetil coa ¿ya? y el succinato es el siguiente paso del ciclo de Krebs después de succinil el succinato pasa a fumarato etcétera así que no hay ningún problema lo único que pierdo es la generación de un GTP que es el paso de succinil coa succinato me permite generar un GTP ¿ya? pero no lo voy a hacer cuando lo utilizo acá ahora ¿cómo me aseguro de que el acetoacetato ¿ya? no le va a pasar esto mismo pero en el hígado ¿ya? porque se está generando en el hígado ¿ya? bueno resulta que la enzima la beta-acetoacil coa transferasa es o sea no está presente en el hígado ¿ya? esta enzima es de los otros tejidos no es del tejido del hígado ¿ya? entonces el hígado no utiliza el acetoacetato ¿ya? y por lo tanto lo exporta por completo y ahora este acetoaceticoa es lo mismo que queda al final de la beta-oxidación y por lo tanto lo agarra la misma enzima de la beta-oxidación la tiolasa ¿ya? y lo degrada metiéndole un cuna coenzima A y generando dos acetilcoenzimas A y estas dos acetilcoenzimas A se va a ir al ciclo de Krebs así que en resumen lo que usted está haciendo con la con la con la síntesis de cuerpos cetónicos es diferir donde se degrada la el acetilcoa a partir de ácidos grasos usted genera acetilcoa ¿ya? y en vez de meterlo al ciclo de Krebs en el hígado ¿ya? para generar glucosa ¿ya? como eso se lentece ¿ya? lo que hago es tirar directamente el acetilcoa va a ser acetoacetato ¿ya? o de beta hidroxibutirato ¿ya? y tiro estos ambos a la sangre ¿ya? y los paso a los otros tejidos pero los otros tejidos se convierten a acetoacetato ¿ya? y después a acetoacetilcoa ¿ya? y esto se convierte en dos acetilcoa que los puedo meter al ciclo de Krebs de ese tejido ¿ya? y obtener ahí energía o sea lo que estoy haciendo es dirigir ya la degradación de ácido de los ácidos grasos hacia los otros tejidos a terminarse en el otro tejido ¿ya? evidentemente por las enzimas involucradas el procesamiento es en la mitocondria de los otros tejidos ¿ya? ¿qué gracia tiene esto? que así el hígado no tiene que exportar tanta glucosa esa es la parte importante ¿ya? porque para exportar glucosa y hacer beta-oxidación al mismo tiempo es complicado para el hígado ¿ya? y recordemos que la utilización de cuerpos cetónicos en los tejidos extrahepáticos depende de la presencia de la beta-ceto-oxidico a la esferasa ¿ya? encima que está ausente en el hígado ¿ya? por esa es la razón de que el hígado devuelve las cosas al se devuelven los cuerpos cetónicos al resto de los tejidos ¿ya? entonces para evitar depletar completamente el ciclo de Krebs ¿ya? y así generar glucosa el hígado genera los cuerpos cetónicos ¿ya? así reduce la cantidad de glucosa que tengo que sintetizar ¿ya? para poder seguir haciendo el proceso de beta-oxidación en el hígado ¿ok? sí, sí, sí ¿por qué razones debemos sintetizar cuerpos cetónicos? vamos a resumir esto porque ya se les he ido diciendo primero la inanición ¿ya? si usted no come no tiene glucosa y por ende debe empezar a depender de la producción de otras o sea no de la producción de la degradación de otros sustratos ¿ya? el punto acá es que ante inanición usted utiliza el los ácidos grasos que tenemos de reserva ¿ya? el problema es que el transporte de ácidos grasos es limitado ¿ya? no puedo pasar de una cierta cantidad porque los ácidos grasos son insolubles ¿ya? en cambio los cuerpos cetónicos son muy solubles ¿ya? entonces por eso se generan además cuerpos cetónicos porque son mucho más solubles que los ácidos grasos y así podemos tener energía disponible para todos los órganos en el mismo tiempo ¿ya? otra causa de la producción excesiva de cuerpos cetónicos es la diabetes ¿por qué? ¿ya? bueno por dos razones sin insulina las células ingresan poca glucosa porque la insulina no es la única causa del ingreso de glucosa la glucosa puede entrar de manera pasiva a las células pero la presencia de insulina incrementa algo así como un 40% el ingreso de glucosa ¿ya? este mecanismo existe para evitar y me acabo de caer y me descae así que puedo seguir ¿ya? el mecanismo de la insulina de la necesidad de tener insulina ¿ya? para que las células ingresen suficiente glucosa ¿ya? existe para evitar que se acabe la glucosa muy rápido ¿ya? y así el cerebro quede siempre con una con una entrada de glucosa o recuerden que el cerebro utiliza exclusivamente glucosa en cirugía normal ¿ya? el resto de los tejidos sin glucosa ¿ya? cuando le falta glucosa desvía el metabolismo hacia la utilización de los ácidos grasos ¿ya? pero el cerebro no puede hacer eso ¿ya? ahora la insulina causa que se deje de secretar el glucagón así que sin insulina el glucagón se secreta constantemente y el glucagón en el hígado activa la gluconeogénesis la gluconeogénesis consume los intermediarios del ciclo de Krebs y sin intermediarios del ciclo de Krebs ya no puedo obtener energía para el hígado y por lo tanto empiezo a tener problemas ¿ya? se empieza a acumular acetilcoenzima porque no tengo suficientes intermediarios del ciclo de Krebs para ocuparlo y entonces esta acumulación de acetilcoenzima A se desvía de la producción de cuerpos cetónicos ¿ya? o sea básicamente la acumulación de acetilcoenzima A me genera cuerpos cetónicos ¿ya? básicamente ese es el asunto ¿ya? el por qué se esté acumulando el acetilcoenzima puede variar un poco puede ser porque no hay glucosa sin glucosa no puedo recuperar los incriminarios en el ciclo de Krebs que se recuperan normalmente a partir de piruvato o puede ser porque hay demasiado glucagón y el glucagón me activa la gluconeogénesis en el hígado ¿ya? entonces una opción es que haya inanición la otra es que haya diabetes básicamente ¿ya? acá tienen un resumencito de cómo funciona el la síntesis de cuerpos cetónicos ¿ya? y tengo entonces los ácidos grasos que me generan acetilcoenzima A que normalmente se va al ciclo de Krebs ¿ya? pero si estoy sacando constantemente oxalacetato del ciclo de Krebs para generar glucosa ¿ya? se me empieza a acumular mucha acetilco A y alta acumulación de acetilco A la tiro a cuerpos cetónicos ¿ya? y si se forman cuerpos cetónicos libero coenzima A y por lo tanto puedo seguir haciendo beta oxidación y los cuerpos cetónicos son exportados a el resto del organismo ¿ya? si tienen claro esta parte deberían poder explicar lo demás o sea básicamente lo que tenemos que saber es que la acumulación de acetilco A me genera cuerpos cetónicos acumulación voy a escribir lo grande aquí para que les quede claro acetilco A igual cuerpos cetónicos ¿ya? y las razones por las que se acumula acetilco A es básicamente ¿por qué se acumula acetilco A? ¿ya? porque no hay suficiente ciclo de Krebs no hay intermediarios suficientes del ciclo de Krebs ¿ya? y esto pasa en el hígado no se olviden que el hígado es el único que me va a hacer utilizar los cuerpos cetónicos ¿qué pasa ahora si sobreproducimos cuerpos cetónicos? porque la producción normal de cuerpos cetónicos es muy baja y no tiene ningún problema incluso en condiciones de producción mayoritaria de cuerpos cetónicos o sea que efectivamente no tenemos glucosa tenemos entrada de glucosa por la razón que sea ¿ya? igual no se genera una gran cantidad de cuerpos cetónicos ¿ya? porque se van utilizando pero existen situaciones en la que los cuerpos cetónicos se sobreproducen ¿ya? y ¿qué pasa cuando se sobreproducen los cuerpos cetónicos? ¿ya? podemos superar la capacidad de oxidación de las células y eso es un problema ¿ya? las células tienen una capacidad limitada para oxidar cualquier cosa ¿ya? y si hay un desbalance que no es la idea pero puede pasar si hay un desbalance en la producción de cuerpos cetónicos ¿ya? y se empiezan a acumular los cuerpos cetónicos se acumulan en sangre ¿ya? y si usted recuerda los cuerpos cetónicos tienen los dos tipos de cuerpos cetónicos tienen un ácido carboxílico a un lado ahí me faltó un ya aquí voy a pintarlo con otro color las dos opciones aquí puedo tener un un oxígeno o puedo tener un OH coherencia ya la sobreproducción de cuerpos cetónicos tiene un problema porque tienen tanto el beta de hidroxibutirato como el aceto acetato son ácidos ¿ya? y estos ácidos aquí están dibujados sin los hidrógenos pero cuando se sintetizan se sintetizan con el hidrógeno y después lo pierden por lo tanto si usted tiene muchos ácidos genero acidez ¿ya? acidez en la sangre disminuye el pH sanguíneo ¿ya? y la acidosis es un problema puedo generar coma y puedo generar eventualmente muerte ¿ya? los cuerpos cetónicos entonces cuando se consideran extremadamente altos cuando están ya a nivel de 90 miligramos cada 100 ml ¿ya? nótese que lo normal es 3 o sea que tengo una subida de al menos 30 veces ¿ya? y yo puedo secretar o sea excretar hasta 5 gramos de cuerpos cetónicos cada día en sobreproducción siendo que lo normal es un pichintuncito 125 miligramos ¿ya? además de ser ácidos al menos uno el acetocetato es una acetona ¿ya? así que este estado de exceso de cuerpos cetónicos se denomina cetosis ¿ya? así que si usted tiene cetosis y acidosis se denomina cetoacitosis ¿ya? ¿y qué razones tenemos para generar cetoacidosis exceso de producción de cuerpos cetónicos ¿ya? básicamente ¿ya? falta de de reacciones anapleróticas ¿ya? acuérdense vamos a volver a poner la pizarra en blanco porque se entiende la idea ¿ya? ¿por qué yo genero cetoacidosis? o sea la sobreproducción de ¿ya? ¿por qué se produce cetoacidosis? ¿ya? si usted tiene dos condiciones a ver vamos a poner la ruta normal acá para rellenar ¿ya? los ácidos grasos entonces me generan acetil-CoA ¿ya? la acetil-CoA se va al ciclo de Krebs ¿ya? del ciclo de Krebs yo saco intermediarios para hacer gluconeogénesis y generar glucosa ¿ya? y yo recupero estos mismos intermediarios a partir de piruvato ¿ya? porque el intermediario es oxalacetato ¿ya? y el piruvato se utiliza o sea se obtiene básicamente a través de glucosa ¿ya? pero ¿qué pasa si yo no tengo glucosa? ¿ya? si no hay suficiente glucosa no hay recuperación ¿ya? pero el hígado necesita seguir haciendo gluconeogénesis porque el hígado necesita mandar glucosa al resto del organismo ¿ya? ahora ese resto del organismo es básicamente cerebro ¿ya? entonces si no recupero el oxalacetato no hay ciclo de Krebs si no hay ciclo de Krebs se me acumula el acetil coa y en esa situación el acetil coa se me va a la formación de acetoacetato ¿ya? o de y el acetoacetato lo puedo convertir en por revés de beta hidroxibutirato ¿ya? y estos dos me pueden producir en exceso por supuesto cetoacidosis porque son ambos ácidos ¿ya? entonces cuando no se dispone de cómo recuperar el oxalacetato que os saco del ciclo de Krebs para hacer gluconeogénesis para darle glucosa al resto del organismo básicamente al cerebro ¿ya? el hígado entonces empieza a acumular el acetil coa entonces se dirige a hacer acetoacetato ¿ya? en situaciones normales se consume por el resto del organismo y chao no hay ningún problema ¿ya? pero si la situación de que no hay glucosa sigue manteniéndose ¿ya? entonces se empieza a producir demasiada cantidad de acetoacetato ¿ya? y por lo tanto empiezo a correr riesgo de cetoacidosis ¿por qué podría pasar esto? ¿ya? incluso si hay glucosa ¿ya? la glucosa tiene que entrar al hígado si no hay insulina la cantidad que entra al hígado es menor ¿ya? y si no hay insulina hay mucho glucagón aquí tenemos el asunto el glucagón activa la gluconeogénesis ¿ya? entonces aunque haya glucosa yo puedo sacar ¿ya? de más de lo que pueda recuperar entonces genero este problema ¿ya? entonces tengo dos situaciones situación 1 ¿ya? no hay glucosa en absoluto situación 2 hay demasiado glucagón si hay mucho glucagón es básicamente no hay insulina ¿ya? entonces básicamente tengo diabetes ese es el asunto ¿ya? entonces además de el exceso de glucagón tengo también el problema de que no haya suficiente glucosa por ende no es solamente el hecho de que la gente sea diabética lo que produce exceso de cuerpos cetónicos ¿ya? una dieta que sea demasiado baja en calorías puede generar también ¿ya? un exceso de producción de cuerpos cetónicos ¿ya? y aquí tiene usted lo que se llaman las dietas cetogénicas ¿ya? que están extremadamente de moda ahora último ¿ya? porque hay gente que dice que son bacanes que uno baja de peces o es la cuestión ¿ya? el problema es que una dieta cetogénica puede producir cetoacidosis y hay que irla monitoreando para evitar que eso pase ¿ya? así que no es una buena idea llegar y lanzarse a hacer una dieta cetogénica porque sí ¿ya? la dieta cetogénica es una dieta que básicamente consiste en no tener carbohidratos ¿ya? una dieta cetogénica es básicamente sin carbohidratos pero sin sin ¿ya? onda cero carbohidratos no puede comerse ni un pancito ni un quiquito ni ninguna cosa si usted come una pizza cetogénica esa cosa es mentira no existe la masa cetogénica mentira ¿ya? la masa se hace con harina la harina es carbohidrato ¿ya? no le creas ¿ya? acá tienen un cuadrito o sea un mapa en realidad de lo que pasa en diabetes ¿ya? que es trate de describirse los recientes pero acá está si usted no tiene insulina ¿ya? va a pasar varias cosas uno disminuye la lipogénesis o sea la generación de de lípidos y aumenta la lipólisis se empiezan a degradar lípidos ¿ya? porque la insulina lo que hace es señalizar hay alta energía ¿ya? sintetizamos lípidos por lo tanto sin insulina eso ya no pasa y se empiezan a degradar ¿ya? sin insulina además disminuye el consumo periférico de glucosa o sea el consumo por parte de los músculos y del resto de los órganos se consume pero no es suficiente y sin insulina ¿ya? aumenta el glucagón y en el hígado el glucagón produce aumento de la glucogenólisis la degradación de glucógeno y de la gluconeogénesis síntesis de glucosa entonces estoy sintetizando glucosa y no la estoy ocupando y esto me genera hiperglicemia que es la característica de el problema de la diabetes ahora al mismo tiempo recordemos el exceso de gluconeogénesis me acaba me depleta los intermediarios del ciclo de Krebs en el hígado y por lo tanto eso hace que sea difícil seguir haciendo gluconeogénesis 1 y hace que sea difícil degradar los ácidos grasos ¿ya? si no se puede degradar tan fácilmente los ácidos grasos se empieza a generar cetogénesis ¿ya? que en condiciones normales no es ningún problema pero en esta condición en que tengo falta total de insulina empieza a ser complicado y se empieza a sobreproducir ¿ya? y genero entonces hipercetonemia generación excesiva de cuerpos cetónicos ¿ya? esto lo voy a ver como cetonuria exceso de cuerpos cetónicos en la orina por supuesto la hiperglicemia se ve también en la orina como glucosuria ¿ya? y el problema de la glucosuria es que genera diuresis osmótica es decir arrastra agua y sin agua genero deshidratación ¿ya? y esto unido a la acidosis metabólica que estoy generando por exceso de producción de ácidos de los cuerpos cetónicos ¿ya? me genera coma y después de coma eventualmente es caputo ¿ya? tenemos entonces el resumen del livinger como les decía esto es muy poquito así que el resumen es muy cortito ¿ya? los cuerpos cetónicos se forman en el hígado el acetocetato y el D-beta-hidroxibutirato sirven como combustible en tejidos extrahepáticos ¿ya? formando acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs y si usted sobreproduce puede producir acidosis o bueno y o cetosis ¿ya? respecto acá a la reducción drástica de calorías ¿por qué usted podría además de la diabetes sobreproducir por la dieta? ¿ya? recordemos que algunos aminoácidos se degradan a acetoacetil-CoA o a acetil-CoA ¿ya? y si estos están en exceso se van a cuerpos cetónicos ¿ya? entonces la dieta cetogénica consta de básicamente uno grasa ¿ya? y dos aminoácidos o sea proteínas ¿ya? la dieta cetogénica entonces si usted tiene un exceso de dieta cetogénica ¿ya? y muy poca cantidad de glucosa de carbohidratos puede generar también cetoacidosis ¿ya? y eso pues dudaciones me tendrán que preguntar después ¿ya? y esto sería la clase de cuerpos cetónicos espero que se haya entendido ¿ya? y nos vemos después chau 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 Gracias.